mucha gente se frustra cuando no ganan fortnite, este vídeo va para personas que solo quieren pasárselo bien mira que pro oh yeah, oh yeah bueno ya no puedo hacer más pero mira nada, básicamente vamos a intentar ganar y no frustrarnos si no ganamos porque es que conozco mucha gente que juega y se frustra y... esto es para ti oh se lo peca el pie dame vida dice que había una escopeta ahí o algo fue un poco arriesgado eso hay como unos... en serio que mal, que mal, que mal eso fue super mal de mi parte tiene alguien es rico eh eh what the fuck eh soy de arriba no? ah míralo eh por el fruta salí eh ah mira mira ah 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 me fallé me fallé en serio? no tío ahí si bien no, pero es que es que la cosa tiene me da a mi hay hay que caigo hay que caigo vale, vale, vamos bien eh vamos bien hay alguien en... putter 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 ah mierda ah que dice? tengo la altura no entiendo por qué ocurre eso no pasa nada no entiendo 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 bien Bien Bien, 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 bien ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh, cerdo! Vamos a ver esto ¿Ves por qué hay que divertirse en Fortnite? Haciendo estupideces como esa ¡Oh! ¡Oh! ¡Viene mal este! ¡No me gusta! ¡No me gusta el sandwich! ¡No me gusta el sandwich! ¡Ahí dentro! ¡Oh, oh! ¡Hola, amigo! ¡Oh! Y cabrón, yo creo que... Me quería hacer la... Me quería hacer la de la... La traspita ¡Oh, shit! ¡Una polla! ¡Me voy! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Quién está aquí dentro? ¡Ah, que está aquí! ¡Oh, oh! Esto es un... ¡Puy peligroso! ¡Oh! ¡Uf! ¡Vale! Hay alguien que está más vivo por aquí todavía ¡Pero qué es el... ¡Tengo miedo! ¡Dónde está! Yo no sé las cosas que están ocurriendo aquí ¡Uf! No te he tirado, macho ¿Qué? Está aquí, está aquí Me están intentando reventar Está aquí Vale No está mal No Que me quedo trabado No, tío Voy a morir en plan Voy a morir, ¿en serio? No me voy a dejar huir, tío Si no se va a lanzar enemigo intenta siempre ir para arriba Ah, miralo ahí Y viene a atormentar O sea que eso va a ser un poco... Estoy en plan... Tensión Ah, estamos súper cerca Mira, dos drops Voy a intentar llegar a la final Vamos a jugar bien Alguien lo mató ¿Qué dice, tío? ¿En serio? No, 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 no Vale, gracias, vamos a dar a 6, quedan 7, mira que ahí están los pros, una ahí a la zorruda y un drop, aquí para mí, ah que tenemos que ir ahí arriba, hay mi madre. Ya saben que estoy aquí y van a venir a por mí. ¡Te largo! ¡Moder, macho! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Qué puta! ¡Vete a poner, vete a poner! ¿Cómo coño lo mate así, tío? ¡Adiós! ¡Uff! ¡Ocho, eh! ¡Ocho! Tienen que venir aquí, ¿no? Hay uno ahí, esperándome. ¿En serio? No, no, no. No hay prisa ninguna. Esos son los que tienen que venir para aquí. ¿Vale? ¿En serio? Tengo miedo. ¡Sí! 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 Pero cuando gana... ¡Ah! ¡De puta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 Gracias.